Música Bengala, bengala, gas, gas Urticante Urticante, chuche C4 Lubricante Lubricante ¡Jajaja! ¡Oh! Puta la concha de número Dale buen job, pesado Oh estoy al lado de la puerta Llego al buen, pesado A ver los buenos pesado Oli buen Este vuelo no corre Tudud ¿Qué se llama hacer táctico, weón? ¿Por qué este weón corra camina, weón? Sí, yo camino. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué tanático! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! Yo creí que era el rey, weón. Igual, weón. ¡Ay, la putita! ¡Uy, yo voy a empezar! ¡A ver qué weón! ah que wea dale wea entra por ahi ahi esta wea ahi esta wea ahhhh ahhhh ahora si wea que estamos en hospital tenemos que ser educados por aqui por aqui como se apunta con esta cosa? no se puede no se apunta oh mira un nigga muerto oh esta vivo oh esta vivo bueno que igual no we esta los dos pe bravuta esta viendo que ahhh super low we este super a ver una pasa en la silla pantalla azul tau , baio baiio abre hare wea hay unappe convertirte a carna- yo tiro una granada �� menjadiv and ainsi uuuus ahhhh Mate AHHHHH Lo maté Lo maté, lo maté Bacheco, vamos a poner la linterna para ir revisando ¡Al suelo! ¡Al suelo! Voy a matar el juego Paseco, en tanto... Un... jajaja 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 inspeccion al al bueno es que no mas paña no dejeis que nos maten a necon 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 detras de esta puerta hay un sil se cuadra se cuadra no no la abri 1,2,3 y pico PUTAA De acuerdo chicos se escucha la división de investigación del crimen organizado lleva mucho tiempo organizando esto CRIMEN ORGANIZADO LLEVA MUCHO TIEMPO organizando esto vos tambien vien pa'kiguo Hahahaha Es pa ya, we Si no se culio Ja jeje Oli, sale we , oh colico Se paro Oli A hijen, yo te veo, we Bomba 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 bueno firefox oh podemos ver entre... oh aqui hay un Wubber, mira donde 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 sale pero deja mi verte ven acá, acá acá Wubber, mira acá hay una vieja dentro señora ahora voy a salvar señora 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 Paseco, ven a ver a la vieja Señora Espérate No lo batí, wow, que podemos perder la misión Que pasa señora? Que pasa señora? Buena señora Jajaja Una rencor Viene pa'ca Viene pa'ca Prepáren las armas Jajaja AAAAAA Jajaja Yo le dije Jajaja Aguante Aguante Aquí un cabrón, aquí un buen Puta concha de su madre Al suelo mierda Mierda Puta madre Corre bayo, corre bayo Jajaja 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 Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Ven otro, ven otro Espérate Bayo, vigila por tu izquierda Ahí viene, viene Oh I am... I am a ninja Mami Despedenme mi taita Jajaja Nos va a llegar a la caja Jajaja 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 Cuidao, 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 la izquierda Policia Pal suelo Pal Facebook, loco, sacame fotos Jajaja Jaja Posa, 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 posa Mira, pal Facebook Sigue para allá nomás, sigue para allá, sigue para allá Oh, a sentarle el lopo Oh, corre, guapata, guapata Mira, eh, eh, pum Oh, no, 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 no Gracias por ver el video.